La situación del plan de vacunación ha hecho que, de alguna manera, el número de dosis que nosotros esperábamos poder aplicar durante el mes de septiembre es mayor del que realmente estamos aplicando. Entonces, en esa situación, y teniendo en cuenta que Cataluña ha hecho un gran esfuerzo para vacunarse y que tenemos unas cifras de cobertura muy altas y, en comparación con los países a nivel internacional, hay algunas dosis que están en estos momentos pendientes o que pueden caducarse o que se han caducado en estos días. Estamos cuantificando el número y pensamos que es muy importante el que toda la gente acuda a vacunarse porque tenemos todo el sistema sanitario volcado en la vacunación, porque el número de dosis disponibles es bueno, porque merece mucho la pena vacunarse a todas las edades. En todas las edades tiene muchos beneficios vacunarse. Y por eso pensamos que todos formamos parte de la solución para conseguir el máximo número de personas vacunadas. ¿Preocupa esta situación? Pues relativamente. A mí creo que lo que me ocupa, sobre todo, es que cada día se vacune en todos los 400 centros vacunales de Cataluña, que ahora vaya muy bien la vacunación en las residencias y conseguir un gran número de personas vacunadas con las dos dosis, con la pauta completa a nivel de Cataluña. Eso es lo que me ocupa. En principio, si alguna dosis se ha caducado, lo que hacemos es guardarla en las neveras, consultar con la agencia del medicamento y ver qué solución se le puede dar.